Pero bueno, a ver, vamos a empezar con esto, patos famosos, patos famosos, pato Donald, pato Lucas, patito feo, pocos saben de qué se trata el pato rengo. Hoy voy a hablar del pato rengo. ¿Quién es el pato rengo? Es el presidente, es el primer ministro, es el líder que entra en un momento complicado de su poder. El gran problema que tiene el pato rengo es que su poder, ya lo ves, tiene fecha de vencimiento. No le sale una. Entonces todos los demás actores lo empiezan a percibir débil. Y cuando te perciben débil, sobre todo en este país, te comen crudo. ¿De dónde viene el nombre? Es literal. Imagínate un pato rengo que no es capaz de seguir el ritmo de la bandada. Y se queda solo, tirado en el suelo. ¿Qué va a pasar? Muy probablemente va a venir un lobo y se lo va a comer. Yo quiero contarle a los argentinos que las leyes se hacha a China sin para ser cumplidas. A mí la rebelión no, ¿eh? A mí la rebelión no, ¿eh? En el Estado de Derecho las leyes se cumplen. ¿De acuerdo? La resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a propósito de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y las clases presenciales. Con el voto de los jueces Carlos Rosengranz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosati, el máximo tribunal del país hizo lugar a la demanda presentada por el gobierno porteño y aseguró que el decreto de necesidad y urgencia que ordenó cerrar las escuelas viola la autonomía de la capital federal. Viola la autonomía. Nuestro gobierno ha siempre respetado los fallos de la justicia. Podemos compartir o no el fondo de la cuestión. Pero no tenemos una política selectiva como lamentablemente ha tenido la Ciudad de Buenos Aires. La justicia acaba de terminar. Debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hay clases presenciales. Dijo hace tres semanas el presidente de la Nación. Conmigo la rebelión no, ¿eh? Queda nuevamente demostrado que al presidente se le anima cualquiera. Cualquiera es cualquiera. Rebelión 1. Berni. Alberto pide su cabeza, lo detesta, no le gusta su estilo, no le gusta nada que Berni tome el cuello a Villalba, su secretario de Seguridad. ¿Qué pasó? Se llamó Cristina y dijo, Berni se queda. 1-0. Rebelión 2. Ebe de Bonafini. El presidente dijo, vamos a honrar las deudas. ¿Quién apareció? Bonafini. Que dijo, presidente, nos engaña. El acuerdo con el fondo es una deshonra. Rebelión 3. El cuervo Larroque. El fin de semana. Se acabó la plata para IFE ATP. Guzmán dice, se acabó, no más emisión. ¿Quién apareció? Larroque. ¿Qué es Larroque? La Cámpora. Que dijo, es indispensable continuar con el IFE. Revelado Larroque. Rebelión 4. Roberto Navarro. Ya se te revela Roberto Navarro. El periodista acá. La inflación de marzo, 4,8. La más alta de la gestión de Alberto. ¿Qué dijo Navarro? Marco Lavagna nos está cagando. Parece que le sumo unos puntitos a la inflación. Marco Lavagna, director del INDEC. O sea, el kirchnerismo duro no está conforme con la gestión del hijo de Lavagna en el INDEC. Rebelión 5. Fernanda Vallejos, economista y diputada nacional Ultra K. Que dijo, los salarios están perdiendo contra la inflación. Hay una profunda deuda que es saldar con los trabajadores y trabajadoras. Rebelión 6. Federico Basualdo. Mirá el lío que tienen estos muchachos. Martín Guzmán, ministro de Economía, lo quiso echar. Basualdo no se fue. Entonces se metió Cafiero. Pero Basualdo no se fue. Entonces se metió Alberto. Pero Basualdo no se fue. Entonces se metió Cristina. Y Basualdo se quedó. O sea, el presidente no pudo echar a un funcionario de cuarto orden. Cuarto orden. Rebelión 7. Acaba de pasar. La Corte Suprema se le reveló al presidente. Alberto dijo, se suspenden las clases presenciales en AMBA. La RETA dijo, no cuenten conmigo. En la ciudad hay clases presenciales. Hoy la Corte acaba de decir por 4 a 0, tiene razón la RETA. La ciudad es autónoma. Hay clases presenciales. Entonces te acabo de contar 7 rebeliones clarísimas en las últimas semanas. Propias y ajenas. ¿Cómo se llama el cuento? Pato Rengo. ¿Qué es un Pato Rengo? Un presidente sin poder. Un presidente sin autoridad. Un presidente con fecha de vencimiento. Un presidente débil. ¿Cuál es el gran problema que tiene este presidente? Los opositores lo ven como un déspota, porque son la cuarentena más larga del mundo. Y los oficialistas como un tibio. Porque queda bien con Dios y con el diablo. ¿Qué pasa en la Argentina con los presidentes débiles? Entrar en una pendiente peligrosa. Alfonsín. Al final, ¿no? Alfonsín. Al principio era un tipo muy fuerte. De la Rúa, ni hablar. La mejor definición, yo me acuerdo, de Pato Rengo la dio Merem. Merem dijo una vez, en el 99 los mozos de Olivo ya no me traían el café. Eso es el Pato Rengo. Cuando ven que estás, no cauto. ¿Qué significa ser un Pato Rengo? Los chistes ya no son tan graciosos. Vieron que al presidente se le cagan de risa con los chistes. Los empresarios ya no atienden tanto el teléfono. Los amigos bajan de 100 a 5. El WhatsApp suena menos. Los periodistas que te adulaban te empiezan a criticar. ¿Cuál es el problema? Que falta mucho. Que al presidente le quedan por delante 950 días más. 31 meses faltan. ¿Cómo se hace para gobernar este país si tenés pandemia? Segunda ola. Pobreza del 42% que para mí es más. Cristina enojada. Cristina cuando está enojada se le nota. Tuitea, está pasando un momento Cristina. Guzmán pintado, pobre. La corte envalentonada y la gente angustiada. Voy a algo más básico. Desde que asumió el presidente no para de perder soldados propios. Perdió a Lozardo, justicia. Bielsa, vivienda. Ginés, salud. Nielsen, YPF. ¿Cuánto falta para que pierda a este joven, a este chico, Martín Guzmán? En economía. Recién contestó el presidente. Quiero que escuchen lo que dijo. Se notó la impotencia que le genera saber que es un pato rengo. Yo que soy un hombre que ama el Estado del Derecho. El Estado de Derecho. Y que reivindico el Estado de Derecho. Y que respeto las sentencias judiciales. Y que respeto las sentencias judiciales. También como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires. No saben lo que me apena ver la decrepitud del Derecho. Ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencia. Pero bueno, es el tiempo que me ha tocado. También deberemos luchar contra eso. Qué fuerte la palabra que usó, ¿no? Definición de decrepitudo de la Real Academia Española. Recién la busqué. Estado de la persona que, por ser muy anciana, tiene disminuidas sus facultades físicas y mentales. Estado extrema decadencia o deterioro de una cosa. O sea, si la justicia falla, en mi contra son viejos decadentes decrépitos. La verdad, qué pena lo que le está pasando al presidente, ¿eh? Qué pena. Qué pena que el presidente no recuerde lo que decía un tal Alberto Fernández. Acá tengo un tuit del año 2013. Escuchen, por favor, ¿eh? Les pido que escuchen esto. Alberto Fernández, 2013. Decía Alberto. Si Cristina Kirchner no entiende por qué la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién le aprobó en derecho constitucional. Basta de sofismas. Coincido con el presidente. Basta de sofismas, basta de chamullo, basta de mentiras, basta de falacias, basta de engaño. Aprendan a ser democráticos. Aprendan a vivir en Estado de Derecho. ¿Qué dijo Cristina recién en Twitter? Habló de un golpe contra las instituciones democráticas. Golpe. Es al revés, vicepresidenta. La Corte recupera el Estado de Derecho. La Corte ubica al Ejecutivo por extralimitarse en sus facultades. ¿Qué le vamos a explicar? Cristina jamás toleró que le fallen en contra en nada. No toleró que la Corte le ordene reponer al procurador de Santa Cruz, a Sosa. No toleró que la Corte le ordene suspender la reforma de la justicia. Menos va a tolerar que la Corte le diga a su gobierno que no puede cerrar las escuelas. Pero vuelvo Alberto. ¿En dónde se refleja que es un pato rengo, esta pérdida brutal de poder? En las encuestas. Hoy vamos a hablar con Giacobbe. Según Giacobbe, en marzo del año pasado, Alberto tenía 68 puntos de imagen positiva. Hoy tiene 27. Quiere decir que en 14 meses, si hago bien las cuentas, perdió 41 puntos. Una bestia. Un desastre lo que hizo el presidente. Y al revés, con la imagen negativa, en marzo del año pasado, estaban 12 puntos. Hoy está en 61. Quiere decir que en 14 meses, la imagen negativa, si hago bien las cuentas, creció 49 puntos. Nunca en la historia argentina, un presidente perdió tanto capital político en tan poco tiempo. Y claro, Vicentín, liberación de presos, vacunación VIP, la pelea con la ciudad, la pelea con la corte, aumento de la pobreza, aumento de la inflación, salida de tres ministros. El dólar pasó de 60 a 150. La cuarentena más larga del mundo. Tres millones de contagios, 65.000 muertos. Conclusión, el gobierno está ante su crisis más grave con un presidente.